Dice A ver secretario, regresan la regresan la porque no agarré mi parejita Este es Manolo Rock and Roll 2015 Dice Sonido Manolo Rock and Roll Dice Este es Manolo Rock and Roll Dice 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 ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es mandol de rock and roll Esa noche, esa noche 34 enero Eddie Mix, cumpleaños ¡Felicidades, Eddie! ¡Y Kingo se la manda, dice! ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, señor, desde la Black Night! ¡Es el cumpleaños de Eddie! ¡Ele, Eddie, cumpleaños, eh! ¡Es el hijo del rey! ¡Es el hijo de rock and roll! ¡Y Manolo! ¡Es la Black Night! ¿Qué dice? ¡Está presente el Cadés y los haces del rock and roll! La organización Cherokee ¡No, chicos, para la organización Cherokee! ¡Ahora nos acompaña ese Canesa, eh! ¡Hasta Watsonville, California! ¡La potencia del rock! ¡El cabezal de pollo! ¡El cabezal de pollo! ¡El sonido! ¡Manolo! ¡Rock and roll! ¡Y you can see why I'm going to come down hard from you! ¡Ella dice! ¡Well, you can see why I'm going to come down hard from you! ¡Esta vez es Manolo rock and roll! ¡I'm going to come down hard! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Continuamos y hemos adelante hoy en esta noche Fondo Musical ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!